No quiero que te diga, pero a ver, pero a ver Che, Luca Dale, Edson, mata a todos, boludo, no tenés rate de 1.90 Quedan, quedan dos Papá ahí, es vos, por favor Sí, te veo sin nebrea Que onda, boludo, mirá, como te acostás ahí se te cortan las patas Enlace acerca muy rápido, a la zona segura Marca un punto de receso para tu equipo, tú los guiarás Jajajaj Los mate a los dos porque soy un nashii Voy a tirar a ese Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vení Edson, vamos a comprar cosas Tomá, 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 Edi No, 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 no Tomá, 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 Edi No, 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 no Umbrella Soldado enemigo Soldado enemigo acercándose Pasión principal es eliminar a todos los objetivos Caja de suministros marcada Asegura el paquete ¿Está en el chón? ¿Está en el chón? ¿Está en el chón? Sí ¿Dónde está? Enemigos por ahí Queda otro la policía No, no, lo maté Ah bueno, mira que voy a parar Ataca, ataca Ataca, ataca arriba Tiene un ametallador Tiene un ametallador Tiene un ametallador ¿Cómo me viste perdieron mano a mano? Tiene un ametallador Tiene un ametallador Pelea para poder redesplegarte Arreino de luz Interesante Tiene un ametallador ¿Tiene un ametallador Guarda el calor de la balda Te arruinco Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Es un traje de tonga Tonga es crack ¡Gánate tu boleto de salida soldado! Ahora que estoy regando Hola HOOH ¿Cuándo haces directo de VGTA? ¿Por qué no trae el server del fin abuelo boludo? Porque es difícil. Hoy entró el lead kill a donde juego esto. ¿Lo cruzaste? No. ¿Y te lo cruzaste? Tiene que estar así como el boludo. ¿Hay alguno conocido ahí en tu puesto? No. Yo solo. A mi me cae en el Kabex. 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 Pero no rolea más, Kabex. Cómo no. Me queda un pelotudo de Ryu. No, Ryuzy es un crack. Es que vos sos muy bostero, Ronny. Intensificada dentro de un malo de Ryu. No. Sí, es un bostero, Ronny. Mora molado. Contrato cumplido. Todas las cajas de suministros localizadas. Me están buscando. ¿Qué marca la concha de tu hermana? Vamos a utilizar estas casas. Y juntamos plata para comprar el lodo. No. Al redondo. ¡Un brand! ¡Pirá! 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 ¿A ver qué miras esta? Bolográfica me parece ¿Roni te hace bajar el... ...el Rainbow? Viene gente acá, seguro que viene al Bunker ¿Vas a jugar con el Tonga sin cofa? ¿Capaz que viene al Bunker? No, no viene al Bunker Vaya, no sabe un choto, no sé para qué miras a jugar con vos ¿Sabés lo que es un Bunker, boludo? ¿Sabés lo que es un Bunker, boludo? ¿Sabés lo que es un Bunker? En el Bunker hay unos buenos cofres ¿Y si ya estaban en la 3 los cofres? Da un... El Bunker había armado bueno Elton, da tus armas acá ¡No! No las quiero... Vos... Vos y tu... ¿Pueden ir bien a la puerta? ¡No seas trolo, mano! Vamos a campear eso, como hace el Tonga, boludo El... Listo Vení, vení Favu, dame la plata ¡Dame tu plata! Vení ¿Vos tenés armas en el lado? ¿Tiene una entrega de armamento encabado? Agarrá tu lado Vos tenés armas en la caja Probable de los rastreadores Buen trabajo Si... Eljalif está presentándose como presidente Vení No se... Vení acá adentro, que acá podés recargar armas Edson, seguime a mi Yo te voy a enseñar Esta arma esta buenarda Lo viste, lo viste, lo viste Vamos a darle, vamos a darle porque no tenemos miedo a nada nosotros No es mentira, si tengo miedo Si bro Tengo una caja de... Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo maté, lo maté Venía a robarle esta cosita Uh, helicóptero No, la pila es Se tiraron Estaba maté No hay un fantasma Que hubo En el camino ¡Dame tu planta, nebrea! ¡Boo! ¡Casa aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Oba! Comenican por una caja de balas ¿Cómo dices que dices que dijiste? Está obsesionado con Felipe Es que es lindo Ah, me stalkeé a toda la red Toma Nos van a bajar Edson, está re loco ¡Nashi, nashi, nashi! Vení, vamos a tratar de subir para acá arriba ¡Voy para allá! Engel sin gracia Hoy cantó Edson, Rengo A mí me gusta el... Cantá... El aquilo Cantá... Cantate una de Largo y lo descalzo, Eddy Largo y lo descalzo, no me gusta nada ¿No te gusta Largo y lo descalzo? No Bronco Bronco... Y... No me marque la bandera, me chupa un huevo la plata Más lindo Esto está bueno Esto está bueno Cantate algo, dale Al carrito, que me tiró... Al carrito, al carrito, al carrito, al carrito Al carrito, al carrito Al carrito, hijo de puta Al carrito, hijo de puta Vamos a la banderita, a favor Hacés calentá Mi hermano se calentó y le hicieron ocho hijos Esa... O sea que tenés ocho sobrinos El que ha hecho ¿Cuál de todos le tocó la pesadilla de los tíos? No No Tal vez no sino jugaban al Carlos Dutti Como? Al Carlos Dutti ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Habatió uno! ¡Habatió otro! ¿Qué pasa con el tío o qué me pasó? ¿Ahí? ¿Y vos estabas jugando en el equipo de dos? No, no, si en el equipo de dos No, porque estabas jugando Ah, se acostó a dormir. ¿Tiene más plata? Por lo que se levanta a las cinco. Estaba de ruta. Pasar de la pija por la espalda. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Una vez estaba en un pijama party y un amigo se durmió. Agarramos habanero picante que tenía el hermano de un amigo mío. ¡Le pusimos en el labio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuando se levantó ese chabón! Nos fuimos al carajo, le pusimos un montón. No, no, en el ojo no. En el labio le pusimos. ¡Qué desesperación tenía ese loco! Le abrió la heladera y arrancó a tomarle la leche. Teníamos... 12 años. ¿Dónde? Margaron. Ya hay, ya hay. Cuando venga para acá, se la damos. Espera, esperale, espera. Edson... Silencio. No puedo escucharlo, paso. Acá hay gente venido. Le saqué todo el escudo. Abatido. Tiro lejano, equipo aniquilado. Abatido. Tiro lejano, equipo aniquilado. Agarremos la banderita. Enemigo batido, enemigo batido. Ahí hay más gente. ¿Vos rompiste un vidrio? La concha de tu madre. No, yo rompí un vidrio. Pero estaba en pedo, no disculpe. Edson, 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 atrás de la zona, atrás de la zona. Agetivo actualizado, asegura la posición. Bien de Nashi, boludo. Vamos a hacer banderita. Rengo, cantame a Noel, dale. Está bueno, están ahí. ¿Dónde están estos PTFs? ¿Son vos que sos...? No, es el costo, boludo. Vos que estás asegurando. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Igual está afuera del punto el PTF. Allá están, allá están. No tiene escudo. Atrás de la roca. Enemigo con mitad de vida. Avanzando. Vamos a tratar de buscar más plata para comprarlo para revivir. Aquí hay más. Lanzó granada. Ya nos alcanza para comprarlo para revivir. Un enemigo abajo, un enemigo abajo. Voy a proceder, eh, voy a proceder. Vamos a ver, vamos a ver. Volvamos ahí. Edson, podés no morir, boludo. Es horrible. Es tan difícil. Bueno, si yo muero es por una causa. Pero vos no podés morir. Me estoy reviviendo, me estoy reviviendo. No, Edson, la perdiste vos, brother, eh. Si, si, si. Mala idea. No, mentira, te jodo, brother. No, no, está bien. No, no, fue culpa nuestra que lo fuimos a buscar, boludo, el pedo. Si agarraron un poco el orto que estamos jugando. Ah, nosotros estábamos jugando ahí mientras jugábamos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, para revivirnos, uffa, wey. Un dije de puta. No creo que nos alcance para un no UAB. Rengo, querés jugar a la basurita conmigo? No. Bueno, pero vos te tirás al suelo. Bueno. Vos me vas a recoger. Vamos a ver por acá si viene alguien de acá atrás. Uh, me tiraron un tiro. No sé, no me pegaron. Fue un rifle. Vamos a esta lupita. ¿Alguien lo necesita? No, para Ronnie, para Ronnie. El gas está aproximando. ¿No lo vamos a esperar a ellos? Ronnie, ¿no lo vamos a esperar a Fawaz y a Tom? No sé. No, Ronnie, no espera a nadie, Ronnie. Estamos dentro del tiempo. La guerra se aproxima. Al ser un líder negativo, el chabón, solamente avanza. Si, si. Uh, allá están cayendo tres. El chabón, no maté a nadie, boludo. El chinto de un Ringo. Para allá hay gente. Donde nos mandan. ¿Qué hacemos? Ringo. Ringo, extrañas ver a River o no. Vamos. ¿Eh? Ringo. ¿Qué pasa, Eddie? Extrañas ver los partidos de River. Oh, boludo. No, es fútbol de acá el 2020, más o menos. 2021, perdón. Ojo que cayó gente por ahí, Fawaz. Cuidado. ¿Es 100% argentino o no? Sí, pero no hay nadie. Estoy con el sensor. No sé, Ringo. Como que siento que me encuentro en el Funder. Tienes algo de paraguay, Ringo. ¿Yo? ¿No? Sí, no, boludo. Por guías, Ringo. ¿Sabes que tiene paraguayo Ringo? Tienes fácil. Tienes fácil. Tienes Fawaz. Eh, joder. Siga. Transes con el R-1000, puta. Para, para que me toca. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Ah, voy a... Capaz me bajo a... Ah, se nos termina ahora. Ah, no. Capaz me bajo a comprarme un UAB. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Ah, están lejos. Vamos a buscar, vamos a buscar la... Jijiji. Hijo de puta. ¿Dónde? Estoy duro. Estoy duro. No, está en la casa de allá. Está allá, está en la casa de allá. Por aquí. Sí. Capaz que estaba en el... Capaz que estaba en el... Capaz que estaba en el... Capaz que estaba en el coso. En el... ¿Cómo es? En el paracaídas. UAB enemigo arriba. Tienes fantasma vos, ¿no? Sí. Vamos a comprar un UAB. Hay gente allá en el... Ahí viene el gas. Sí, comprate uno. Yo la activo y me compro otro. UAB ingresando en la zona. UAB en el... Hay gente atrás, juega. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. UAB enemigo arriba. Vení, 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 vení. Ah, estamos fuera del punto. UAB seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Sí, tiene mi nivel. Sí, tiene mi nivel. Muerto ese equipo. Muerto ese equipo también. salgamos vení, metete acá dentro si, si metete acá dentro quedemos acá esperemos avanzamos con la tormenta entrega de armamento aliada en camino ah, podemos ir tenemos que ir por allá arriba, ¿querés? vamos vení así agarramos altura acá y avanzamos con la tormenta ah, si podemos subir por acá andalo mal todo que se pueda bien contra la tormenta acá vamos a tener que ir cerrando activalo, ¿verdad? UAB aliado arriba iniciando búsqueda ¿dónde está ese auto? muerto, muerto, muerto como puede ver gente ahí arriba no te mostré no le bola, no le bola deja que se maten en trill si, ahí lo vi muerto, abatido si estoy de puta muerto muerto ahora termina ahora todo depende de ti ahora todo depende de ti muerto ¿qué carajos me sirve? no tengo altura con Faguá entre horas hacemos un millón bueno, Faguá con Faguá fuimos viviendo cada vez que moríamos ¿qué podemos hacer? y ahí descubrimos una buena táctica... trae salte 5 no viene todo equipo de uno me va a parecer que... estas perdiendo terreno Oh, yo contra dos ¿Quién quiere pelear? Abatido uno Abatido Se tienen que revivir ¡Papá! ¡Papá!